Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y la base de datos MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos probado lo que era nuestro formulario de login y habíamos visto como conectar acá la parte del combo con nuestra función que tenemos acá de cargar usuarios lo que nos faltaría es la parte de conectar como esta parte de conectar es un poco larga y habíamos quedado en dividir el curso en 3 secciones de 50 videos cada uno en este caso estamos en el video número 50 vamos a adelantar entonces lo que te había comentado sobre la encriptación de los datos en este caso vamos a utilizar la encriptación MD5 y esto entonces lo dejamos para la segunda fase ok muy bien, entonces vamos a comenzar de una vez con el encriptamiento MD5 vamos aquí a la parte de File, New y utilizamos a VCL Form Delphi aquí tenemos a un formulario normal al cual le vamos a colocar acá dos controles dos controles edit un control donde se le va a incluir el número a encriptar y otro control donde se muestra el número encriptado o la cadena encriptada ok entonces la colocamos del mismo tamaño le quitamos el texto edit acá edit acá nos vamos a su propiedad name y en este sería edt convertido vamos a llamarlo así convertido y este sería el edt dato arriba vamos a colocarle unas cadenas unas etiquetas quise decir aquí un T-Label a este nivel el nombre aquí no hace falta pero sí el caption el caption que le vamos a colocar es cadena a convertir a convertir es mejor hacer este ejercicio individual para luego que se tenga claro cuál es el concepto incorporarlo a nuestro proyecto allí entonces el caption sería cadena encriptada encriptada nos faltaría un botoncito este bit button vamos a colocarlo aquí en medio esto lo recogemos más y le colocamos encriptar encriptar como caption este sería como nombre vtn e encriptar bien el formulario va a tener como nombre frm ejemplo md5 md5 el caption que va a tener que va a tener es ejemplo de encriptación md5 muy bien vamos a guardar entonces este formulario en nuestro proyecto la parte de los forms me hubiera gustado guardarlo en una parte individual pero voy a guardarlo aquí voy a llamarlo un encriptar ok vamonos a la parte acá del project options recuerate que el project options lo modificamos en el video pasado para que se viera un módulo de datos en este caso ahora tenemos frm ejemplo md5 entonces vamos a colocarlo antes del principal para poder ver el resultado y la ventanita la vamos a centrar en la parte del position que quede post screen center entonces ya tenemos aquí la parte del diseño vamos a pasar a la parte de la codificación aquí en la parte de la codificación le doy encriptar doble clic al botón vtn encriptar me voy a crear aquí una variable que voy a llamar md5 que va a ser de tipo mira ve mira ve aquí el tipo es t id message digest digest 5 este es el tipo de datos obviamente este no lo tengo acá en mis uses ok id id hash message digest ok entonces aquí tenemos nuestro uses ve que aquí tengo el id hash message ok ok aquí me faltó el hash message aquí hash message digest aquí lo tengo entonces ya lo que viene es sencillo tengo que colocar aquí la variable md5 asignarle un valor asignarle un valor que va a ser el siguiente t id hash message message digest 5 punto create y luego en el edt punto perdón edt convertido punto text voy a pasar lo siguiente md5 aquí tengo una propiedad que se llama hash string as ex convierte un string como hexadecimal y lo que le voy a pasar acá es lo que ingrese en edt dato punto text si y bueno y ya con esto tenemos listo nuestro formulario guardamos aquí es probable que de un error porque estamos fuera del proyecto ok aquí está el error pero no va a funcionar la cadena que queremos convertir por ejemplo 865 le damos encriptar y vemos que él nos muestra acá la cadena encriptada como en este caso el navegador web opera colocamos md5 online ok entramos a este que está acá el primero y colocamos a ver 865 vamos a copiarlo y nos da 3b 3d baf y termina en 76 en de 76 si te das cuenta la encriptación está correcta vamos a cambiar aquí por 155 encriptamos nuevamente 155 encriptamos 2a 7 9 e a ok y termina en b cero 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 a perfecto entonces ya con esto quedamos claro muy bien entonces lo que vamos a hacer lo siguiente cibernauta quitar de acá el ejemplo md5 pasarlo para acá y le damos ok y guardamos el proyecto entonces esta es la forma de encriptar con esto hemos finalizado lo que es nuestro primer ciclo de 50 videos la próxima parte el próximo ciclo de 50 videos sería el segundo nivel de la continuación de esta aplicación ok y ahí vamos a entrar a la parte de lleno a la parte de el desarrollo de lo que es las cuentas por cobrar las cuentas por pagar y comenzaremos entonces con la parte de conectar el login con la criptografía ya vemos aquí como hemos trabajado con la criptografía y luego vamos a pasar al tercer nivel que sería la parte de los reportes la parte de la instalación final de la aplicación y si es posible lo que un usuario de acá de Venezuela me me solicito utilizar el rave reports en delphi xc4 como bien sabemos para crear los reportes en delphi tenemos que utilizar el fast reports bueno vamos a hacerlo con el fast reports y dependiendo del tiempo que nos quede utilizaremos también el rave reports así de esa forma pueden llevarse en el último nivel en la última fase de este proyecto podrán llevarse los reportes hechos con dos manejadores de reportes distintos bien cibernauta para mí ha sido un placer dirigir esta primera fase de este proyecto nos veremos entonces en la continuación en el vídeo número 51 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces gracias